Señoras y señores, nos encontramos acá al interior del mercado municipal de Puerto López apreciando las distintas actividades comerciales, la venta de legumbres, de todos los productos que acá se exhiben. Acá tenemos uno de los señores comerciantes. Que verdura fresca, directamente la sierra al consumidor. ¿Cómo están los precios en estos momentos? Normal, solo lo que está caro es el limón y la maracuyá. Por ejemplo, el tomate, ¿cómo está saliendo? El tomate está a 50, 5 libras por 2 dólares, le damos a 40 centavos. El pimiento, ¿cómo está? Pimiento, 12 por 1 dólar. ¿La papa? Papa, 3 libras por 1 dólar. ¿Zanahoria? 4 libras por 1 dólar. ¿El 70 que debemos ir para la turista? Eso se vende de 10, de 25, depende. ¿Qué invitación usted le hace al turismo que llega a Puerto López? ¿Dónde se puede comprar mejor y a buena calidad? Directamente que vengan todos los turistas aquí en el mercado, porque aquí encuentran de todo y fresco y barato. Muchas gracias. Así es, mi amigo, les invitamos aquí a la ciudadanía de Puerto López y aquí Machalilla, la gente de Salango, Ayampe. Le invitamos para que... y los señores turistas también, ¿no? Le invitamos aquí a este mercado que está muy bonito. Este mercado tiene patio de comida, tiene marisco, tiene lo que es carne, tiene lo que es pollo. Este, un mercado muy, muy cómodo, tiene todos los servicios completos, los básicos, para que asistan aquí a este mercado de Puerto López, ¿no? Don Romero, aquí veo que, hablando de las legumbres, ¿qué es lo que usted tiene aquí, por ejemplo? Aquí tenemos, este, las legumbres, legumbres de la costa, legumbres de la sierra, hay aquí, todos encuentran lo que es el tomate, el cilantro, el pimiento, las naranjas de aquí, la costa. Verduras, todos los insignificantes. ¿Qué podemos decir los precios? Precios, están los precios, le diré que los precios a veces varían los precios, pero no son fijos, a veces sube como que baja las cosas, pero no son estables, sí. ¿Ademán? Sí, sí, y se vende lo que es lo que sale, si sale más caro se puede vender un poquito caro. Para el turista que visita Puerto López, ¿qué le recomienda? ¿Dónde se puede adquirir mejor los productos acá en el campo? Sí, le recomiendo a los señores turistas que vengan al mercado porque aquí encuentran la cosa fresca, cosa buena, sana. Aquí tenemos los mejores productos porque es así mejor tenerlo para poder atender y que el producto nos dure. Entonces tenemos que pedir un producto bueno, sano aquí para que dure el producto, ¿no? Y eso le tenemos todo lo que es... Todo la variedad, correcto. Gracias, mamá. Ya, gracias a ustedes, gracias. Aquí el amigo Julio, Julio Pincai, el economista. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, señores de la prensa. Un gusto para mí dirigirme aquí a la ciudadanía del Cantón. Estamos aquí a un llamado de los comerciantes de acá, ¿no? En el sentido de mostrar la calidad de los productos en distintas secciones que hay acá en el mercado municipal. ¿Qué nos puede ser acerca del producto tratado que ustedes, entiendo, lo conservan para brindarle de esta manera un producto fresco y de calidad a la ciudadanía? Así es, mi estimado Tony. Bueno, nosotros como grupos asociados del Cantón Puerto López, pues estamos preparándonos siempre para brindar lo mejor a la ciudadanía del Cantón Puerto López. Si bien es cierto, este pollo, pues lo venimos tratando desde pequeño. Nosotros mismos criamos el pollo para darle a la ciudadanía siempre que pueda preparar sus exquisitos platos, platillos. ¿Usted tiene granja directamente? Sí, la granja para... Exactamente, desde aquí a la mesa. Exactamente, sí. Muchas gracias, don Julio. En todo caso, esta es la recomendación, como usted puede apreciar, productos de calidad, los que usted pueda adquirir aquí en el mercado municipal de Puerto López. Vamos avanzando, muchas gracias, Julio. Vamos avanzando acá. Otra invitación que nos haga otro de los comerciantes de acá, nuestro querido Puerto López. Bueno, aquí vamos con el caballero, también. El nombre suyo es caballero, ayúdeme, ayúdenos ahí. Lorenzo Chuez. Don Lorenzo Chuez, cuénteme, ¿cómo está la actividad comercial acá en el interior del mercado municipal? Por el momento está bastante poca, como se dice, poca la venta. Pero vemos que hay productos de calidad, de pronto falta conocimiento, productos frescos. ¿A cómo está el pollo en estos momentos? A $1.50. $1.50 la libre. Puede escoger de distintas formas el cliente, ¿no? Alitas, pechugas. De todo, sí, de todo. Alita, pechuga, lo que es menudencia, de todo se vende aquí. El pollo sí, es fresco y buena calidad. Correcto. Esta es la invitación que le están haciendo al turismo que llega a Puerto López. ¿Qué le dice usted? Que venga a disfrutar de la temporada ahorita de las ballenas, aquí encuentra de todo, de buena calidad. Y si me permite, muchas gracias. Y me permite más adelante, don Silvio, tenemos también la sección carnes, carne de res, carne de cerdo. Aquí estamos con el amigo, en todo caso. Estamos en este recorrido acá con el comisario municipal que nos ha dicho que estamos cumpliendo, en todo caso, con el pedido de moradores comerciantes de acá, el interior del mercado, quienes de esta forma estamos haciéndole ver los productos frescos y de calidad que se exhiben acá. Bueno, aquí está entonces, señoras y señores, señoras y señores de acá al interior del mercado municipal, dándole a conocer estas novedades que se dan acá y donde usted puede, sin duda, adquirir productos frescos. Señor comisario, sin duda, productos frescos los que estamos haciendo y bien tratados acá. Así es, compañero, como usted observa, es productos frescos del día, ¿no? Y esto es lo que se quiere, un cambio, ¿no? Y se está dando el cambio con esta nueva administración, ¿no? Bueno, el nuevo comienzo está surgiendo ya, desde el inicio hasta el final vamos a tener éxito porque el nuevo comienzo es palabra de honor. Muchas gracias, don Rolando García, comisario municipal del Cantón, Puerto López. Desde acá, en el interior del mercado municipal, haciendo esa invitación, estamos en Temporada de Ballena, señor comisario, del turismo alto que se espera, llega a Puerto López a didamizar la economía y en la parte alimenticia, también mostrarles a ustedes productos de calidad y baratos acá en el mercado municipal de Puerto López. Con imágenes de Silvio Homero, informo por ustedes, Tony Kijije.